Entonces tenía que ver, bueno, con este cambio que tuvo la sala de sesiones, el recinto de sesiones en el Consejo Deliberante, que pasó de llamarse Santo Tomás Moro a llamarse Ricardo Mercado Luna, y bueno, ahí abrió un poco este intercambio que teníamos en el pase, y a partir de ahí surge la idea de, bueno, poder charlar con Adrián Bata Mercado, que es docente de Historia Argentina de la UNLAR, doctora en Historia, es aquí de la casa, y dijimos, bueno, abramos un poco esta conversa, ¿no? Veamos si suma o resta o qué significa, qué simbolismo también tiene, ¿no? Y desde lo histórico, cambiarle el nombre a las calles o a las instituciones públicas según quién gobierne. Adrián Bata Mercado, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día, buen día al platón. Muy contento de estar acá. Bueno, gracias por sumarte, y también le sumamos a Pauli, que también estaba ese día allí, un poco en la conversación. Sí, bueno, un poco el profesor ayer Mercado planteaba en el pase que habíamos en un ida y vuelta con Sol, Rafa, Anto y yo, planteando esto, si está bien o no está bien cambiar el nombre a las calles, y ahí el profe, y de instituciones, de edificios, en fin, surgió un debate interesante que el profe se hizo eco y decía, bueno, justo a mí me tocó hablar de algo más polémico, que era Julio Argentino Roca, que si hay figuras polémicas de la Argentina es esa, y yo decía, más allá de quién haya sido la persona que, digamos, que lleve el nombre de un barrio, de un edificio, de una calle, de una sala, bueno, la postura, no la tengo tampoco tan clara, pero vengo analizando eso hace rato, hasta qué punto no representa una época y no debería mantenerse. Entonces, el profe dice, yo quiero ir a debatir eso, y sobre todo, Julio Argentino Roca, así que bueno, porque además usted escribió de eso. Bueno, eso. Sí, son varias cosas. Una de ellas es el tema del nombre de las calles, estuve escuchando atentamente el tema de las implicancias, de cambiar Mitre por San Nicolás, de cambiar Rivadavia por estos nombres alternativos. Inclusive de mi agrupación, si se quiere política, estábamos impulsando también proponer un nombre para la calle Rivadavia, inclusive propusimos uno más, digamos, que se llame Famatina, ¿no? Pensando en una distribución urbana que ya había hecho Joaquín Víctor González, cuando compró la casa esta sobre la cual vivió... Donde actualmente es el archivo histórico. Donde actualmente es el archivo histórico, digamos, se llama Famatina, en los planos figura calle Famatina. Y que tiene que ver con una distribución andina del territorio, digamos, se llama Famatina porque apunta al Famatina, digamos, no la calle Rivadavia. Puede ser no se toca, también podrían algunos sugerir. Entonces, la sugerencia es no se toca, digamos, si ya estuvo designada como Famatina... No, el Famatina no se toca, digo. Claro. Si ya estuvo como calle Famatina, digamos, y vamos a invocar el por qué hubo cambios con respecto a ese gran cambio de Famatina a Rivadavia, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con toda una discusión de la conformación del Estado-Nación, y que en donde Roca, y las palabras del Papa, inclusive, tienen mucho que ver con la relación que hay entre Julio Argentino-Roca y los pueblos originarios, digamos, ¿no? Y bueno, y eso genera una instancia de cómo le ponemos nombres a las cosas y rediscutir el tema del nombre de las cosas. Dentro de la comunidad patagónica, por ejemplo, ellos le habían puesto al cerro Fitzroy, Chatlén, que en lengua mapuche quiere decir, digamos, montaña humeante, y sin embargo, digamos, cuando llega al Estado-Nación, a la Patagonia le coloca el nombre de Robert Fitzroy al cerro ese tan icónico, digamos, ¿no? Y ¿quién fue Robert Fitzroy? Es el capitán del Beagle que trajo a Darwin, digamos, a las costas patagónicas. Entonces, el hecho que uno opte por Fitzroy en vez del Chatlén, que es el nombre de los pueblos originarios que habitan en los lagos de esa zona, es una opción política. Y en esta, sin lugar a duda, que el debate tiene que ver con nuestras raíces históricas. Bueno, y a ese debate me llamaron. Adrián, digo, es un debate que se da también, se ha dado siempre, incluso de las academias, desde distintos espacios de historia, y que incluso en Buenos Aires también genera mucha polémica, ¿no? Tantos cambios que han tenido tantas avenidas, incluso con la oposición de muchas asociaciones de vecinos, y otras que apoyaban, digamos, que se den esos cambios. Pero digo, ¿tiene que ver con una discusión histórica, más allá que uno puede pensar es una simple nomenclatura que se cambia? No, hay una discusión histórica profunda, ¿no? Me parece que se ha dado desde siempre. Es una discusión histórica porque vos fíjate que San Nicolás de Bari, los proponentes de San Nicolás de Bari, invocan una condición de localía mucho más fuerte que la de Bartolomé Mitre, digamos, ¿no? Ahí tiene que ver con una especie de revanchismo histórico, y yo creo que... Sí, de unitario federal, ¿no es cierto? Que de la academia, digamos, nos tenemos que alejar, digamos. Está claro de que este debate hay que darlo, pero no en estos términos, digamos. Bartolomé Mitre es quien impulsa, si se quiere, la historiografía latinoamericana. Es quien trajo, digamos, la idea esta de bandera, de Belgrano, del fundador de los colores, digamos, y de la historia y la historiografía de la revolución, darle da pie a la revolución que nosotros festejamos, en las fechas que Mitre nos dijo, digamos, ¿no? Es decir, que si se quiere, está en el origen propio del Estado-Nación, su propio pensamiento, el mitrista, digamos. Que fueron partes de la construcción de lo que es hoy en nuestro país, ¿no? Y la construcción de esa narrativa, de ese relato, inclusive, este oligarca, es tan abierto en términos académicos, que menciona, lo menciona Belgrano, como quien ha propuesto a su vez un Inca, digamos que presidas estas provincias unidas del Río de la Plata. Es decir, que además es una persona abierta a discutir nuevos paradigmas, digamos, ¿no? Y en este sentido, es una injusticia el cambiarlo por San Nicolás de Bari, esto es una opinión muy personal, digamos, ¿no? ¿Por qué? En parte, porque nos está obligando a la contienda entre estas dos figuras tan importantes para el simbolismo, en este caso religioso, digamos, ¿no? ¿Y quién determina, digamos, ese simbolismo del cual hablamos? Por ejemplo, seguramente todos acá, más allá de la formación que usted tiene como profesor de historia, si hablamos de ciertas figuras como Julio Argentino Roca, todos vamos a coincidir en que, bueno, por ejemplo, fue tremendo lo que sucedió con la ampliación del territorio, la cantidad de matanzas que hubo, se los acusa de genocidio a los indios, en fin. Hay una cosa muy concreta para criticar, más allá de todo, no sé si Félix Luna también analiza la figura de Roca, como una figura... Soy Roca, digamos, figura... Claro, que uno la termina admirando. Yo cuando lo leí de adolescente, era... Me generó como una contradicción. Le contamos a los chicos que Soy Roca es un libro de este riojano, de adopción de madre riojana, que es Félix Luna, digamos, ¿no? Que introduce esta idea nueva, porque lo hace él, nada más que Félix Luna, de hacer una novela. Entonces dice, Soy Roca. Entonces él cuenta en primera persona, desde su infancia... Imaginando qué pensamos Roca. Digamos, en su educación en Concepción del Uruguay, bajo los mandos de Urquiza, etcétera, hasta la imposición de esta liga de gobernadores del interior, porque eso es también lo que parte de la historia oculta, se termina imponiendo sobre el gobierno porteño. Imponiendo militarmente en 1880, digamos, y declarando la nacionalización de esa gran capital que antes pertenecía a los alcinistas y a los autonomistas, digamos, pasó a pertenecer a todos. Digamos, y la figura que encarnó esto fue este tucumano, que no solamente unió todo el interior, sino que además dejó a Selman, que es cordobés, dejó a Sarmiento, que es sanjuanino, ¿no? Es decir, es el triunfo del interior sobre esa gran capital tan cosmopolita. Con ideas europeas, por supuesto, ¿no? Con ideas oligárquicas, digamos, sin lugar a dudas. El mismo Joaquín M. González. Digamos, y en este esquema, y es en este esquema, ¿de dónde se premia? Se premia a este tipo que tiene muchísimos elementos, perdón, este tipo de expresidente, pero digo, que tuvo varias actuaciones que fueron comunes a toda Latinoamérica, digamos. La centralidad, el Estado laico, los ferrocarriles, la constitución del ejército nacional, digamos. Bueno, y si ellos representan una época, Adrián, ¿por qué, digamos, mencionarlo con otro? ¿Por qué no nombrar nuevas cosas? ¿Por qué no, además, acusarlos también de genocida? Porque fueron todo esto, creadores de la escuela de guerra, y creadores, digamos, de la formación del uniforme, de la compra de los Remington, digamos, para que dejen de usar sables y caballos. Y digo, digo, hay todo un gran proceso de modernización que está encargado por estas personas. Pero que también hay un genocidio, yo no lo llamo genocidio, yo le llamo desestructuración étnica, digamos, ¿no? Que es tener el poder en determinado momento histórico para terminar de ocupar desde Bahía Blanca hasta Ushuaia, digamos, ¿no? Ocuparlo militarmente. Pero esta ocupación militar ya no es como las de antes. Cuando yo digo las de antes, estoy hablando de la de Juan Manuel de Rosas, en la que participó también nuestro líder histórico Facundo Quiroga, digamos, ¿no? Que eran otro tipo de campañas. Ahora ya era conquista. Pero hasta la inteligencia... Conquista al desierto, digamos, de conocer. Exacto. Hasta la inteligencia artificial tiene problemas para identificar esto. Fíjate que cuando lo llama al periodo de la campaña, dice campaña de rosas al desierto, ¿no? Y cuando lo llama a roca, llama la conquista del desierto, digamos, ¿no? Bueno, para quien recién se enganche, estamos hablando con Adrián Marcado, profesor de Historia de la UNLAR, sobre el cambio de nombre de calles. Él está puntualizando, porque además lo tiene estudiado en profundidad, a la figura de Julio Argentino Roca, en relación también a cómo fue, de alguna manera, el despojo a los pueblos originarios. Y queremos hacer foco, Adrián, en el cambio de nombre de calles, respecto a si suma, si resta, porque también le trae, si bien esto es más secundario, pero no menor, problemas prácticos a los ciudadanos. Cuando te dan un nombre, te hacen un cambio de calle, a veces ni te enterás, y después no te llegan más las... Bueno, ahora el correo es más difícil, pero las boletas, de la luz, del gas, de un montón de cosas, de cosas importantes, de un telegrama, le genera irritación a la gente cuando a veces cambia de nombre. Pero a mí hay algo que me gustaría profundizar, que seguramente ya lo estudiaste más, es hasta qué punto nos estamos negando la propia historia, cada vez que cambiamos algo, en lugar de sumar, porque representa una época, aunque la rechacemos incluso a la época. No sé, el caso más concreto, para mí más nuevo, es el caso del CSK, del Centro Cultural Kirchner, con Palacio Libertario. No, Palacio de la Libertad, que todavía no se sabe si ya está el decreto, no está el decreto, lo anunciaron en julio, que le iban a cambiar el nombre, y finalmente eso, no sé si se concretó. Pero digo, encima, mucho más claro, porque es un correo argentino que se convierte en un centro cultural por una gestión puntual que es la de los Kirchner, y, digamos, quieren cambiarlo por Palacio de Libertad, además de haber denostado ese edificio como, digamos, centro cultural. Es muy... Digo, y a la vez, al revés, ¿no? Cosas que pasaron muy importantes a través de la historia. No sé, Cristóbal Colón. Tenemos mil cosas para criticarle a Colón. Ahora, cambiar una calle porque fue un conquistador, me parece como que es negarnos nuestros propios orígenes, no sé. Yo adcripto a la filosofía política, si se quiere, del kirchnerismo, y, digamos, el hecho de transformar la Plaza Colón en esta plaza de esta gran lidereza, digamos... De Juan Ansurduy. Ansurduy. Uno lo puede, inclusive, compartir, compartir ideológicamente, metódicamente. Está claro también de que el centro cultural, que en realidad es una extraordinaria obra de correo, producto de esta oligarquía que nosotros estamos criticando, digamos. No sé, te correo... El edificio. El edificio histórico es una obra, digamos, hermosa. Un emblema de época. Es un emblema latinoamericano, si se quiere, del sur del mundo, digamos. Es una obra muy linda y que fue revalorizada como centro cultural. Está claro también de que hay también, y esto me permito decirlo desde el mismo lugar donde estoy, de que el colocarle kirchner al centro también es un... Digamos, cuando uno tiene tantos... Tiene un Borges o tiene un, qué sé yo, a tantísimas personas con las cuales identificar un centro cultural. Un Rojas, qué sé yo, quieres cualquier líder. Pero está claro también de que hay un intento de generar una nueva época, digamos, impulsada por esta formación política kirchnerista, que reitero, que adcribo, pero que está claro también de que la actual formación política libertaria intenta minar. Pero vos fíjate que... Lo que ellos, perdón, Adrián, llaman la batalla cultural también, ¿no? Está claro, está claro que es una batalla, y está claro que es una batalla por los símbolos. Independientemente de las formas. Pero es una batalla perdida, porque somos parte de lo mismo, digo, pero para la gente es una demostración diferente. Por eso es símbolo. Claro, para la gente es una... Digamos, a la gente no le interesa que es por decreto. Si a poca gente se le consulta, igual qué nombre quiere, ¿no? Por la general son grupos reducidos los que deciden. Si cambia por decreto va a ser ilegal, porque salió por ley, digamos. A ver, una ley tiene que cambiarlo por otra ley. O sea, la imposibilidad también está por tener esa mayoría legislativa que le permita hacer el cambio. Porque ¿qué es lo que te puede decir la localía? A ver, el Consejo Deliberante dice, no, pará, yo tengo los números para cambiar este y todos los nombres. Digamos, y ahí tiene que ver con el juego de la democracia, y si querés podemos discutir si el protocolo para cambiar nombres tiene que ser una simple mayoría deliberativa. A ver, de nuevo, los nombres van cambiados porque hay una mayoría deliberativa. Está claro que hay que impedirlo por ley, el cambio, si es que no hay un procedimiento determinado. Ahora, como profe de historia le pregunto, ¿no es lo ideal sería, porque nosotros somos sociedades en procesos de cambio, en transformación, ¿no? Si usted me pide a mí la opinión personal, a Paulina, ¿qué prefiere? Santo Tomás Moro, Ricardo Marcado Luna. A Santo Tomás Moro lo tuve que googlear, no tenía ni idea quién era. Ricardo Marcado Luna, lo conocí, leí sus libros, admiro su bonomía, su intelectualidad. Digo, pero no importa lo que yo piense a nivel personal. Digo, me parece que ahí lo interesante, por eso hablo de la historia, no son, es una pregunta muy concreta, en las calles, los edificios nombrados en determinada época, ¿no son justamente una representación de época que deberían quedar? Es una pregunta, ¿no? No lo tengo claro tampoco. Y discutir otros nombres nuevos. Pero no es una pregunta del campo de la historiografía o de la historia. Es una pregunta del campo de lo político. De lo político, de lo político social, de lo político institucional, digamos. De la democracia misma, si se quiere, digamos, ¿no? Vos fijate que quienes impulsan este cambio, por el nombre de Ricardo Marcado Luna, en contra de Tomás Moro, no traen al recuerdo quién fue Tomás Moro, digamos. Exacto, que no fue poca cosa, un hombre que murió por... Digamos, él escribió, entre otras cosas, un libro que se llama Utopía. O sea, en el libro Utopía, justamente, por eso somos utópicos, digamos. O sea, ha generado una nueva forma de ver el horizonte de las cosas, a los efectos de que nosotros vamos hacia ese horizonte, ese horizonte utópico. Bueno, y este, en el medio de un pensamiento religioso y medieval, digamos. O sea, es un tipo, evidentemente, magnífico en términos... De época. De época, digamos, ¿no? Y desconozco quién ha sido el concejal brillante que propuso ese nombre, digamos, ¿no? Porque ni siquiera es admirado por la comunidad religiosa, digamos, ¿no? ¿Por qué no le podemos llamar a otro espacio Ricardo Marcó Luna y le cambiamos a Tomás Moro en lugar de entender quién era, qué representaba? Eso me parece como batallas perdidas, digo, porque en definitiva, ¿qué va ganando? ¿Quién piensa en cada época? Y vamos cambiando, vamos creando nuevas cosas. Exacto. Lo deberíamos, ¿no? Exacto, exacto. Y sobre todo, digamos, y te obliga a colocarte... ¿Quién puede estar en contra de don Ricardo, digamos, no? El especialista en Derecho Civil, el asesor de Ardu, de acá docente de nuestra casa, digamos, desde la Universidad Provincial hasta que se jubiló, por mencionar simplemente como parte integrante de nuestra comunidad universitaria. Pero digo, aparte por su trayectoria propiamente dicha, pero digamos, está absolutamente claro que de que se usan las figuras sumamente trascendentes para ocultar o ocultar otras figuras, digamos, ¿no? En este caso, obliga a esta disputa que para mí es falsa entre Mitre y San Nicolás de Bares, digamos, entre un santo, en este caso, y un estadista, y ahora al revés, digamos, entre un político estadista y un santo como fue también... Claro, y también planteando como las dos caras, perdón, ¿querías decir algo? No, no, no. Claro, como planteando las dos caras de estas cosas como contrarias, un Facundo Quiroga y un Sarmiento, por ejemplo, el Parque Sarmiento, yéndolo a las cosas que la gente más conoce, la Avenida Perón y la Avenida Sarmiento que se convirtió en la Avenida Perón, la Avenida Córdoba con Andeleli. ¿No tiene que ver con una cuestión de visibilización o de invisibilización de ciertas figuras? Sí, 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 sin lugar a dudas, esa es una característica, digamos, de este proceso. Pero yo lo enmarcaría más en términos gramscianos, en términos de batallas o casamatas, dice Gramsci, en donde hegemónicas y contrahegemónicas, digamos, ¿no? Entonces, como ustedes saben, Gramsci introduce este pensamiento militar a la disputa política y dice, en realidad, hay una disputa. El producto de esta disputa se da en esto que estamos discutiendo ahora. Y en realidad, se avanza sobre casamatas, él está pensando en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de Trincheras, se avanza un poco, se retrocede un poco, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, el avance libertario sobre el Centro Cultural de Kirchner es como una casamata, en términos gramscianos, digamos, como un intento de avanzada de este tipo de pensamiento conservador en contra del régimen que había sido anterior, digamos, ¿no? Sí, y el claro oscuro de todas las figuras, porque en definitiva Facundo Quiroga, Sarmiento, Perón, Mitre, San Nicolás de Bani, todos son figuras con claroscuros. Entonces, según la época, por eso a mí, yo siento que si empiezo a caminar las calles de la Rioja, es una clase de historia, directamente, y si empiezo a pensar cuándo se nombró cada lugar, es ahí donde está, en todo caso, la clave de la representación de época. Por eso digo que yo siento que esa batalla cultural hay como cierta falsedad, porque según quién gobierna cuatro años, me van a cambiar los nombres de las calles, porque no me gustó quién lo puso, me parece que, y mucho menos cuando son edificios o calles que se hicieron en un gobierno determinado y quedó, ¿no? Querer cambiarla es casi como... La verdad que cada vez que más lo pienso, más absurdo me parece. Pero el impacto social no es más... O sea, no es bien recibido del cambio. A ver qué pasó con Victoria Romero. A mí me parecía buena la idea. Digo, a Victoria Romero yo conocí quién fue de grande. Digo, de chica la verdad que no se la mencionaba o no se la... Digo, me parece que es una forma por lo menos de visibilizar o de enaltecer figuras que muchas veces están invisibilizadas y que el paso de la historia también nos lleva un poco a conocer eso. Bueno, pero se van haciendo nuevas calles, nuevos barrios. ¿Le podés poner nombres? Nuevos nombres. Vos fíjate cómo en lugar de Pedro Herrera, Ricardo Quintela, Ángel Maza... No es lo mismo la Rivadavia que llamarla Victoria Romero, que soy de la avenida de San Francisco. Digo, ¿no? Digamos, en términos de disputa, es Rivadavia sobre la cual se produce el triunfo de Victoria Romero, sobre la figura. Claro, claro. Y todo lo que representa a Rivadavia, digamos, ¿no? Entonces, por eso... Es la disputa de división mirada de país, ¿no? Exacto. Porque, digamos, es cierto que Victoria Romero se puede colocar a otras calles, a otras grandes avenidas, qué sé yo, tenemos la avenida de Los Cardones, y todo esto que ahora van a ser fantásticas. No es lo mismo... Tremenda. Que no es lo mismo que el elemento... Igualmente la Mitre. Claro. Fíjate que la Mitre se busca una figura santificada, en donde cruza la catedral. Yo creo que ni el conservadurismo oligárquico de fines del XIX se cree... Se animó tanto. Se animó tanto. Bueno, eso es muy interesante lo que planteas, Adrián, sobre esto. Porque estamos hablando... Es mucho más que el cambio de calle. Cuando se propone... A veces pueden ser cambios inocentes y otros no. Otros tienen que ver con disputas propias de mirada e incluso de egos personales. Fíjese lo que comentábamos hoy en el pase. Matatín de la Fuente y René Favaloro. O sea, contemporáneos, hasta socios de proyectos de ciencia. De pronto modificarle una calle. No sé, yo me sentiría, siento que si nosotros dos hicimos algo juntos y que de pronto llaman a Adrián Mercado a una calle y con el paso del tiempo, por lo que sea, yo avalo, acepto que me cambien por Paulina. O sea, me parece hasta... Bueno, me parece súper interesante el tema y que bueno... Claro, es absurdo en términos, en sentido vulgar, pero reitero que en términos políticos es parte de esa disputa. Y no es el caso este de Matatín, que lo desconozco. Digamos, yo voy a estar agradecido muchísimo al equipo del Hospital Italiano porque salvaron a mi padre del corazón. Le colocaron una operación, le hicieron en la década del 80, en una de las primeras operaciones más importantes del corazón. Y agradezco a la obra social, a la APOS, que en su momento aportó el avión sanitario, todo, digamos. No, una generosidad. Hay un contexto del 80 y sobre todo con la escuela esta del Hospital Italiano, en donde estaban los dos. Y ambos operaron, como le digo a mi padre. El punto en cuestión es cómo toca las vías sensibles de uno. Digamos, porque uno ubica, en el caso individual, ubica a los dos. Digamos, ¿por qué tener que tomar posición sobre uno u otro? Bueno, ese es el punto, porque esa es la gran pregunta. Está claro. Y está claro que eso tiene su reminiscencia, digamos, porque también se va a discutir gran parte, los honoris causa, digamos, ¿no? Y tiene que ver también con que Matatín también fue postulado por honoris causa. Es decir, hay una disputa del saber, pero que eso, lamentablemente, nuestro Consejo Deliberante aprovecha, en términos de disputa, para generar sentido. Es decir, digamos, no es que todas las mujeres quieran que sea Victoria Romero por su condición de mujer, pero sí les interesa, en cuanto disputa, ese Consejo Deliberante, generar un sentido contrario a Cornelio Saavedra, digamos. Claro, claro, pero la diferencia... Perdón, o a Rivadavia, digamos, ¿no? La diferencia, Adrián, es que en los honoris causa, por ejemplo, bueno, eliminás a otros, ¿no? O sea, no los estás reemplazando. En todo caso, podrá ser discutible, le das un honoris causa a Pepe Mujica, le das un honoris causa a Morales, y tal vez no le diste un honoris causa al presidente de Uruguay, ¿no? Digo, pero no le estás... y si se lo das, no le quitas al otro. En cambio, acá es un reemplazo directo. Por eso, a mí me interesa mucho la argumentación de cada persona, para decir por qué sí o por qué no cambiar una calle. Y acá entra lo último, muy chiquito. Pero, ¿cómo se nombra una calle? Hay reglamentaciones que dicen que por lo menos... Claro, que por lo menos hayan pasado cinco años que la persona murió, por ejemplo. Cosa que no sucede en la Rioja. La misma calle, el Néstor Kirchner, fue, no sé si fue después que murió Kirchner o antes, la que lleva el barrio Néstor Kirchner. No, el barrio Néstor Kirchner, perdón. Hay un montón de nombres de políticos vivos, que en ejercicio incluso, que también es polémico, porque se descubre muchas veces, incluso intelectuales, artistas, que... Bueno, pero no solo con las calles. De hecho, hay un barrio que se llama Teresita Quintela. Hay un barrio, digo, ni siquiera tiene que ver con... ¿Cuál es el punto de reivindicar? Me parece la discusión más de fondo de los simbólicos. Yo quiero traer una opinión con la cual estuve, tertulias que tienen que ver con esto, que es nuestro querido Bravo Teddy, digamos, ¿no? ¿Por qué la envida le propusieron tener una calle? Que de hecho está. Que de hecho está. Es decir, se saltearon el conjunto de reglamentaciones, que todas estas son posteriores, para crear una mayoría circunstancial en el deliberante, para imponer el nombre. Porque aparte, la parte resolusiva de cualquier ordenanza municipal, nadie va a buscar los fundamentos, dice, ordénese dos puntos, digamos, ¿no? Es más, las fundamentaciones son casi inexistentes en estas ordenanzas. O sea, que no hay argumentación del por qué. Lo que hay es mayoría de votos. 9 a 7, 9 a 6, 9 a 5, digo, ¿me entiendes? O sea, hay una lógica política para colocar... Y en este caso de Bravo Teddy, él mismo lo consultaron, y él dijo que sí. Porque había, a fines de la década del 90, una idea de que había que darle en vida, si se quiere, los honores y no después de muerto, digamos, ¿no? No post-mortem. Pero claro, ahí se mezcla la argumentación, la argumentación mortem, post-mortem, digamos, con la violación de las normativas respecto a cómo se designan las calles. Y se comenzaron a designar a personas que están vivas con nombres de calles. Y en el interior, en los municipios del interior, más, digamos, ¿no? Está la famosa calle del municipio de la costa, digamos, un funcionario de Menem. Sí, señor Lalo Cáceres, así se llama, en Aminga, creo. En Aminga. No sé si sigue. Sigue. Bueno, esa es una de las... me había olvidado, es emblemático. Señor Lalo Cáceres. Digamos, un municipio que no tiene carta municipal, que no tiene estatuto, por lo tanto, la entidad paramunicipal está en discusión, digamos, porque no... Eras jefe de protocolo del gobierno de Menem. No, perdón, Lalo Cáceres, para la gente que no conoce, era jefe de protocolo de la Casa Rosada en la época de... O sea, protocolo, jefe de protocolo. Digo, era protocolo, es decir, que traía las banderas, digamos, y en el marco de... Pero digo, este... es... y no Castro Barro. Claro, 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 que estamos hablando de la costa. Digamos, estamos hablando de la costa, ¿no? Sí, bueno, creo que en realidad ya nos pasamos un poquito de lo que solemos dar habitualmente para la discusión, que creo que es muy amplia, estaría bueno también que aquellas personas que hoy promueven esos cambios en el Consejo Deliberante... Digo, justo el Consejo Deliberante, que quizás es una de las instituciones en nuestra provincia más cuestionadas por su funcionamiento, por falta de transparencia incluso... Perdón, pero en la misma encuesta que creo que vos viste, donde justamente el Consejo Deliberante es la entidad de menor adhesión popular, la que tiene mayor adhesión es la unlar, o sea, perdón, la universidad pública, llámese Estado privada. Digo, ¿no? Veamos ahí cómo... Perdón, y cierro, te interrumpí tu narrativa, pero digo, es importante también saber que el Consejo Deliberante, donde se emanen estas... Es un grupo humano, digamos, en donde es profundamente desprestigiado, digamos, que viene de la ley de lemas propiamente dicha, digamos, y de la condición de personas que se borrocotizan, ¿no? Que en parte no problematizan, simplemente acuerdan con el líder y levantan la mano. Bueno, eso es interesante para discutir, ¿no? Bueno, seguro vamos a poder seguir abriendo ventanas para discutir este tema, y por qué no invitar a gente del Consejo Deliberante también, o que vengan a plantear también... ¿Cuántos cambios de calle hubo en este último tiempo, ¿no? De las nomenclaturas que, encima, tarda mucho tiempo la gente en acostumbrarse a esto que decía Maia recién, ¿no? De asociar... Yo sigo diciéndole la PRI a la Avenida Carlos Mene. ¿Y cuál es el criterio? Sigo diciéndole Favaloro a la calle Matatín de la Fuente, ¿no? Digo, ahí, eso. ¿Cuál es la discusión más profunda? Yo volvería a lo de los años, pero bueno, nada. Yo para terminar, yo simplemente quiero recordarle a todos que ya están las publicaciones en el Censo Nacional de Población y Vivienda que se hizo en el 2002, ahora comenzaron a salir los resultados, ¿no? O sea, después de dos años de procesamiento, comenzaron a salir del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2022, ahora están siendo publicados. Ah, 2022. Y esto es interesante, volviendo a la cuestión de Roca y los pueblos indígenas, digamos, porque hubo una pregunta que se hizo a todos los jefes de hogar. ¿Usted se cree descendiente de algún pueblo originario? Digamos, ¿es de algún pueblo originario o se cree descendiente de algún pueblo originario, no? Entonces, es interesante las respuestas que hubo, digamos, ¿no? Por eso el Papa hace referencia a lo que hace referencia en el pasado y que tiene que ver con una política esta de visibilización o invisibilización de lo que son los pueblos autóctonos de nuestro país. Para otro programa, Adrián, vamos a profundizar en eso porque me parece que está absolutamente ligado con que nos identificamos también, ¿no? Está bueno saber qué dice ese censo, el resultado del censo. Es fantástico. Gracias, Adrián Bata Mercado, docente de Historia de la UNLAR. Bueno, doctor, en Historia, abriendo un poco este debate, cambiar o no cambiar el nombre de las calles, de las instituciones y lo profundo que hay detrás de esto también como debate para la sociedad. ¿Escuchamos un poquito de música? La pausa, ya venimos.